Hola hermano, buenas tardes, te saludo hoy en este día donde vamos a hacer nosotros la oración de la misericordia y te agradecemos a ti que te unes a nosotros, que a través de la plataforma digital tú te acercas para hacer tu oración de la misericordia. Queremos darte las gracias por tu comprensión, hemos tenido un pequeño problema con mi teléfono, pues se ha averiado el día de ayer, no pudimos transmitir la hora de la misericordia, sin embargo está en YouTube, sí se subió, solo que yo no pude compartir, mi teléfono parece que ha quedado inhabilitado y te ofrezco de verdad una disculpa porque este teléfono, bueno, pues relativamente es nuevo. Con toda esta idea querido hermano, poderte acercar al Evangelio y a la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde ahí nuestro queridísimo, ahora sí que apóstol San Pablo, es llamado por nuestro Señor, hoy festejamos precisamente la conversión de San Pablo. Y con todo ello hermano, lo vamos a tratar de aunar al Evangelio para poder entender lo que nos dice el mensaje. cómo es que está establecido el mensaje de manera literal y de manera general, pero vamos a tratar de buscar el mensaje de manera particular. Con todo esto, mira, yo quisiera también establecer que debido a tu gran paciencia y gran apoyo que nos has venido ofreciendo, nosotros seguimos porque de repente flaqueamos, bajamos los brazos y ya no queremos seguir, pues por todas las situaciones que se dan, sin embargo el trabajo, lo que es el mismo ímpetu de querer hacer las cosas y servir a la iglesia, a través de sus diferentes actividades a las que nos permite trabajar, pues hemos llegado de repente cansados también, por qué no decirlo, pero motivados porque hay mucha gente de las de ustedes mismos que se han acercado a darnos un aplauso, que no merecemos o de repente una palabra de aliento. Con todo esto hermano, yo te agradezco infinitamente todo lo que haces por nosotros y que te acercas, querida hermana, también a escuchar la oración de la hora de la misericordia. Y te invito a que traigas tu misaje. Vamos nosotros a empezar aquí en esta pues magna obra de la última cena, donde podamos compartir lo que dice el Evangelio. Pues con toda la gracia de que nos da el poder analizar la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el mismo San Pablo está narrando lo que dice su conversión, lo que le pasa en su conversión, lo vamos a tratar de unir al libro del Evangelio de este día, donde Marcos también nos va a mostrar cómo Jesús les habla a los apóstoles, cómo ya después de haber resucitado se les aparece también a ellos y los encomienda, les manda ahí los mandatos que debe de hacer, evangelizar, bautizar, y que cuenta de más, les dice que cuentan con poderes para hacer cosas maravillosas como las hacía él. Entre ellas, pues sacar a los demonios, también curar, sobre todo a los enfermos, a través de la imposición de manos, ir y predicar el Evangelio en su nombre. Con todo esto nos damos cuenta que de manera general el mensaje es para todos, todos somos parte de la Iglesia de Cristo. Y definitivamente el mensaje particular conlleva en gran parte a nuestros señores sacerdotes, obispos, que pues el Señor les da la descendencia a través del Espíritu Santo para seguir siendo ellos las piedras vivas construidas en Pedro, la piedra que también nuestro Padre Eterno le hace saber, que tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Jesús como piedra angular, Pedro como piedra viva también, y nosotros que nos vamos aunando a este gran edificio que el Señor está construyendo para el templo de Dios, pues con esto hermano quédate, vamos a decirnos que le amamos, que nos damos cuenta que así es el Señor, y que en la conversión de San Pablo quisiéramos nosotros también participar, ser parte de ese testimonio, y que nos damos cuenta que el Señor Jesús, que reconocemos el que tiene para amarnos. El Espíritu Santo que viaja con aquellos que deciden, pues en su momento dado, cambiar, hacer una nueva forma de vida, el Señor los cobija, no los deja solos, ni los va a dejar solos, y van a ser maravillas, y por ello nosotros vamos a decir también al Señor Jesús, que vamos firmes con la idea de decirle que queremos ser parte de su iglesia, y que confiamos en Jesús, porque Él es el que nos deja todo puesto para salir adelante. Les da en comienzo a esos once apóstoles, suma a San Pablo, se completa los doce que es un número completo, un número que abarca todo, le decimos entonces al Señor que confiamos en Él, que así como Pablo se entregó, cambió totalmente su vida, así también a nuestra queremos que fuera, como quisiéramos y anheláramos poderlo hacer así. Con todo esto hermano, vamos a decir todos juntos, Señor Jesús, yo confío en Ti. Señor Jesús, yo confío en Ti. Señor Jesús, yo confío en Ti. Y de aquí querido hermano, vamos a unar también ese mensaje a nuestro Padre Celestial, ofreciendo el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro amadísimo Jesucristo. Vamos juntos. Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de todos nosotros, ten misericordia de todos aquellos que estamos necesitados de caminar firme en la conversión. Permite que a cada uno de los que aquí nos encontramos, la conversión sea franca, viva y sincera ante los designios de nuestro Padre Todopoderoso. Y por ello decimos, Padre, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Con la firmeza que nos da Jesucristo, yo te doy gracias hermano por acompañarnos, por tu comprensión. Subiremos hoy también a tu, pues a tu WhatsApp, enviaremos también el mensaje de ayer y también el mensaje de hoy. Que Dios te siga bendiciendo. Un abrazo muy fuerte, un abrazo a mi amigo Moy y un abrazo a todos aquellos que participamos en esta celebración de la palabra hoy en la mañana. Que Dios te bendiga querido hermano. Muchas gracias. Gracias.